¿Qué tal estáis amigos, amigas? Bienvenidos a este primer vídeo del mes Hoy os traigo el primero de los temas que veremos este mes relacionado con la guerra civil española Y hoy en concreto veremos un carro de combate español utilizado en la guerra civil española Así que sin más dilación comencemos con el tema de hoy Bien, primero de todo vamos a comenzar a definir nuestro tema de hoy Que es el Trubia A4 Y este Trubia A4 era un carro de combate ligero español Y es considerado el primer tanque de diseño 100% español Bien, una vez definido el Trubia A4 vamos a contextualizarlo un poco Y para situarlo en su contexto histórico debemos remontarnos a los años 20 del último siglo En esa época pues España estaba sumergida en la guerra del Rif en el norte de Marruecos Que empezó en 1911 y terminó en 1927 España estaba en guerra contra las cabilas rifeñas del norte de Marruecos Lideradas por su cabecilla el político y militar anticolonialista Muhammad Adelkrin el Jatabi Y bueno pues debido a las constantes bajas del ejército español Y a las constantes emboscadas y escaramuzas de los rebeldes rifeños Y a causa del desastre de Anual en 1921 Que provocó la pérdida de muchas posiciones españolas y bajas Además de estos problemas provocó también una crisis política española gravísima El cual desembocó en la dictadura del general Miguel Primo de Rivera Con el beneplácito del rey Alfonso XIII de 1923 hasta 1930 El general Miguel Primo de Rivera queriendo zanjar de una vez por todas con la guerra del Rif Se alió con la república francesa que también estaba en conflicto con los rifeños Y ambos países pues idearon un plan que sería considerado el primer desembarco anfibio de la historia Este desembarco se produjo en la bahía de Aulcemas en 1925 Y gracias a la utilización de carros de combate Como los Renault DFT-17 y los Schneider KA-1 Y aviones en conjunto con las tropas Se logró una victoria decisiva frente a los rifeños Aunque los carros de combate DFT-17 tuvieron un gran impacto bélico Tuvieron bastantes fallas y vulnerabilidades Como por ejemplo su motor deficiente Y la facilidad de la ametralladora encasquillarse Y bueno pues estas deficiencias hicieron que el ejército buscara un diseño mejor de carro de combate Y esta ardua empresa recayó en el comandante Víctor Landesa Domenech Que era un oficial adscrito a la fábrica de armas de Trubia en Asturias También en el capitán Carlos Ruiz de Toledo Que era el diseñador de este carro de combate Y también obtuvieron la colaboración del ingeniero jefe de la fábrica de armas de Trubia, Rogelio Areces El primer prototipo fue diseñado y construido en 1925 Siendo este prototipo financiado del propio bolsillo del capitán Carlos Ruiz de Toledo Y en el siguiente año en 1926 se testó este prototipo logrando una recepción bastante satisfactoria Y gracias a esta recepción se estableció un presupuesto del gobierno Para la construcción de un taller de tanques en la fábrica de Trubia La financiación también sirvió para que una comisión encabezada por Areces y Ruiz de Toledo Viajaran por toda Europa para investigar las innovaciones de tanques Y para poder adquirir aquellas para su manufactura bajo licencia Y bueno pues los cuales servirían para mejorar el prototipo original Bien, el viaje no resultó tan fructífero como esperaban Ya que aún el desarrollo de tanques estaba en una fase aún muy temprana Y no existían muchos modelos Esto también provocó que los países que estaban desarrollando carros de combate Protegieran sus modelos ante los extranjeros Aún así en Alemania pudieron observar una suspensión bastante peculiar Llamado Orion El cual hacía que las capacidades de giro fueran mejores Al evitar que las pistas salieran al maniobrar a los lados Y bueno pues viendo esto la comisión compró cuatro de estos sistemas Orion Y también compraron algunos motores Daimler de cuatro cilindros para la serie de tanques De vuelta a España y con las adquisiciones de nuevos motores Se construyeron otros tres unidades Uno en 1931 y otros dos en 1934 En la factoría de Trubia Y de nuevo fueron testados Las pruebas crearon bastante interés Ya que solucionaron varios puntos importantes relacionados con la potencia y con las orugas Aún así se observaron varias deficiencias importantes De vuelta en la fábrica se modificó uno de los tanques Con las lecciones aprendidas durante la última prueba Y esta serie se le llamó con el nombre de segunda serie Los resultados con esta nueva serie salieron satisfactorias Y se ordenó la construcción de la serie Aunque esta orden jamás se materializó por diversos motivos El primer motivo era por la reforma del ejército Promovido por el general Primo de Rivera Y estas reformas fueron acogidas muy mal por el ejército Y en especial por la sección de artillería El cual llevaba los proyectos de tanques Viendo esta última rama disuelta Y bueno pues esto provocó el cese de la financiación A proyectos como el Trubia 4 Pero aún así el proyecto pues se mantuvo Aunque quedó bastante muerto Otro motivo de cese fue por la revolución de 1934 Para poder explicaros esta revolución de 1934 Debo contextualizaros un poco hasta llegar a esa revolución Y para ello debemos situarnos después del periodo de dictadura Y exilio del rey en 1931 Fecha en la cual se instauró la segunda república española Y bueno pues durante el bienio reformista de 1931 a 1933 Se encabezaron pues varias reformas importantes por la izquierda Como por ejemplo la alfabetización La reforma agraria La reforma laboral Luego durante los siguientes dos años El llamado bienio negro De 1934 a 1936 El centro con el apoyo de la derecha Frenó las reformas Hechas por la anterior administración Y con la entrada de varios ministros derechistas Se llamó a una huelga indefinida en toda España Siendo mayormente seguida en Asturias Y bueno pues a causa de esta huelga El gobierno envió al ejército Para sopocar aquella revuelta revolucionaria Y bueno pues la cosa acabó bastante mal Para ambos frentes Con muchas bajas en los dos bandos Este sería el segundo motivo Del fin del proyecto del Trubia Y el tercero sería por el inicio De la guerra civil española en 1936 Bien espero que el contexto histórico No os haya parecido muy largo O pesado de entender He intentado resumirlo lo mejor que he podido Y explicaroslo de la mejor manera posible De forma recortada Y sin omitir ningún detalle Bien dicho todo esto Comencemos con el siguiente apartado Que será el diseño de este Trubia 4 Bien en cuanto a la apariencia exterior El Trubia disponía de una parte frontal En forma de pico El cual servía para la destrucción de obstáculos Como por ejemplo paredes o alambres de espino Luego en la parte superior del pico Se encontraban dos cubículos Uno más grande que el otro El más grande con una ametralladora Para el ataque o defensa frontal Y una más pequeña a su lado Que servía como visor del conductor Al avanzar a la parte central El Trubia disponía de un casco cuadrado Que albergaba la tripulación Compuesta por tres personas Un conductor que además de conductor era artillero Un comandante que además de comandante era artillero Y un cargador que aparte de cargador era artillero Y cada uno de ellos podía usar una ametralladora Bien para que la tripulación pudiera entrar y salir del tanque En la parte frontal se podían desmontar los dos cubículos del conductor Los cuales se abrían mediante bisagras hacia adentro Por último la parte trasera del Trubia Era bastante idéntica al tanque FT-17 francés Teniendo una cola parecida al francés Pero siendo esta mucho más grande En esa parte también se albergaba el motor Que era un Daimler de cuatro cilindros Una de las características más notables y más reconocibles del tanque Trubia Era su torreta que estaba hecha de dos partes superpuestas El cual le daba a cada parte un movimiento independiente a la otra Esto era muy útil si una parte quedaba inservible Ya que se podría seguir operando con la otra parte Cada parte disponía a su vez de una ametralladora Los cuales eran operados por el comandante y por el cargador Además cada parte disponía de su ranura de visión al lado de la ametralladora Y los lados de cada parte disponían de ventanas pequeñas deslizantes Los cuales daban mayor visión a los usuarios Sobre la torreta también se encontraba una pequeña escotilla circular Protegido a su vez por una visera circular El cual servía para dar una visión paranámica del perímetro del tanque Gracias a los cristales blindados de la escotilla Esto junto al blindaje del casco Que estaba formado por unos 16 a 20 milímetros de acero remachado Lo hacía adecuado para proteger a sus integrantes de metralla y de armas pequeñas Bien, una vez visto el diseño vamos a pasar ahora al uso operacional Que tuvieron estos Trubia A4 Hay que destacar que estos carros de combate Trubia no tuvieron un gran servicio operacional Se cree que fueron utilizados por los revolucionarios En la revolución de 1934 en Asturias Al ocupar estos las fábricas de Trubia Y hacerse con todo el armamento que había en ellas Pero no se tiene constancia de la veracidad de este acontecimiento Y bueno pues después de que la revolución fuera aplastada Por el ejército y por las fuerzas de orden Tres de estos Trubia pasaron a estar al servicio Con el regimiento de infantería Milán Acuartelado en Oviedo Después durante el golpe de estado En los días 17 a 18 de 1936 Asturias quedó en la zona republicana Y se posicionó a favor de la república Aunque la ciudad de Oviedo Si que se posicionó a favor del lanzamiento Siendo el único reducto sublevado en Asturias Esto hizo que los tres tanques Trubia quedaran en manos de los sublevados Estos tuvieron su bautismo de fuego en la ofensiva contra Loma del Campón Durante la ofensiva uno de los Trubia quebró Y tuvo que ser remolcado a la retaguardia Pero en el camino debido al mal estado de la carretera Hizo que su torreta se desprendiera Aunque después de esto el carro de combate se puso de nuevo en servicio Pero puede que sin torreta Las múltiples averías hicieron que los Trubias se utilizaran como casamatas En posiciones defensivas alrededor de Oviedo Uno de ellos fue abandonado y destruido posteriormente Para que no cayera en manos republicanas Y los dos restantes siguieron utilizándose en tareas defensivas Aunque no se sabe si sobrevivieron a la guerra O fueron desechados una vez conquistada la franja norte republicana Aunque los tres tanques Trubia quedaron en manos sublevadas En Oviedo Tanto el cuarto tanque como la fábrica Trubia Se mantuvieron leales a la república Se cree que el único tanque en manos republicanas Se usó en una ofensiva contra Oviedo en las zonas de Loma del Canto Y en las cruces Este único tanque quedó en tierra de nadie Por culpa de un embrague quemado Causado seguramente por la inexperiencia de la tripulación Aunque no se sabe tampoco el destino de este Trubia Se cree que fue desechado después de la toma de la Loma del Canto Bien, una vez visto su uso operacional Vamos a pasar ahora a las características principales de estos Trubia A4 Y bueno, pues como hemos dicho antes Los Trubia A4 eran tanques ligeros Originarios de España Y estuvieron en servicio de 1929 hasta 1939 La producción se sitúa en cuatro unidades Los años de producción comenzaron en 1925 Y estuvieron en producción hasta 1934 La tripulación constaría de tres personas Un conductor, un comandante y un cargador Que aparte de sus roles respectivos Eran también artilleros El peso se situaría en torno a unos 8,1 a 8,9 toneladas El blindaje estaría compuesto por placas de acero de 16 a 20 milímetros Como armamento dispondría de tres ametralladoras Hotchkis de 7 milímetros Dos en la torreta y una en el casco Los de la torreta operados por el comandante y el cargador Y el del casco operado por el conductor Como motor dispondría de un Daimler MV 1574 Gasolina de cuatro cilindros y unos 75 caballos de potencia Y estos Truvia podrían alcanzar unas velocidades de unos 30 kilómetros hora Y dispondrían de un ranco aproximado de unos 100 kilómetros Bien y por último vamos a ver las ventajas y desventajas de estos Truvia A4 Como ventajas podemos resaltar que tenía un buen motor También podemos resaltar que tenía un acceso al motor desde el interior del tanque Cosa que no tenían muchos tanques También hay que resaltar que disponía de un mayor espacio interior Y una mayor comodidad para la tripulación del tanque Y su ventaja estrella sería la torreta articulada en dos partes El cual pues cada uno podía operarse de forma independiente al otro Bien y en cuanto a las desventajas Podemos resaltar que le faltaba rigidez Porque necesitaba un refuerzo de su estructura principal Disponía también de bujías insatisfactorias Que se averiaban con facilidad Luego también el tren de aterrizaje se averiaba muy a menudo Y por último también la escotilla en la parte delantera del casco Pues el cual era vulnerable y también era inadecuado La posición de esta escotilla en esa posición delantera del casco Bien amigos, amigas, eso ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado este tema del Truvia A4 Espero que no se os haya hecho muy largo ni pesado el tema Ya que había mucha bibliografía y mucha información Y bueno pues he querido compactarlo todo Sin dejarme ningún detalle en el tintero Y bueno pues espero también que hayáis disfrutado Y hayáis aprendido también sobre este tema Tanto como yo Y si es así pues no dudéis en dejar un buen like También podéis dejar un dislike si no os ha gustado Cualquier comentario, sugerencia, duda o crítica Podéis dejarlo en la caja de comentarios Ya sabéis que leo todos vuestros comentarios Intento responderos en la menor brevedad posible Como siempre Como siempre de forma educada y constructiva También podéis suscribiros al canal para no perderos contenido nuevo Y nada más La próxima semana os traeré el segundo tema Que vendrá este mes En el cual veremos los trenes blindados de la guerra civil española Que es un tema pues un poco desconocido Para la gran mayoría Y seguramente aprenderemos y disfrutaremos mucho sobre este tema Así que os invito a no perderos la siguiente cita Que será la próxima semana Nada más por mi parte Un saludo a todos amigos, amigas Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!